Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo tutorial gratuito para el canal de YouTube. Soy Oscar Viedma de OVDB.com y en esta ocasión te voy a enseñar cómo crearnos entornos de desarrollo gratuitos para hacer prácticas ya sea de mis tutoriales, ya sea de algún plugin de WordPress, algún tema de WordPress que quieras instalar o incluso para empezar un desarrollo de un cliente para posteriormente emigrarlo a su hosting real. Esta plataforma de alojamiento es gratuito y nos sirve exclusivamente para páginas de WordPress. Si eres de los que me siguen desde hace tiempo, sabes que en mi caso yo uso mucho Local. Local es una aplicación que también nos permite crearnos entornos de desarrollo gratuitos, pero la diferencia entre Local y Trenchera es que Trenchera va a ser completamente en línea y Local es completamente en local. También nos podemos generar un link, pero muchas veces ese link falla y no funciona tan bien como queremos. Pero bueno, esta aplicación también es súper buena. La descargas, la instalas en tu computadora y ya vas a poderte crear entornos de desarrollo. Anteriormente pues ya he realizado tutoriales, incluso un curso donde utilizamos Local. Pero bueno, en esta ocasión no nos vamos a enfocar en esta aplicación, sino más bien te voy a enseñar esa alternativa que es completamente gratis y en línea. La página es trinchera.deb.com y yo te dejo el enlace en la descripción del video para que puedas acceder rápidamente y le puedas dar un vistazo. Genial. Pues antes de meternos de lleno a Trinchera.deb, quiero recomendarte los tutoriales exclusivos, que es una de las razones por la cual te estoy recomendando Trinchera.deb. ¿Por qué? Porque gracias a Trinchera.deb puedes realizar los ejercicios, cada uno de los ejercicios de mis tutoriales, ya sea gratuitos y premium, en una instalación de WordPress completamente gratis. De esta manera, si no quieres utilizar tu hosting de producción, pues puedes usar Trinchera.deb para realizar cada uno de los ejercicios que puedes ver aquí, en estos tutoriales. Tú puedes entrar al blog o vdb.com slash blog. También en la descripción del video te dejo el enlace directo a este blog para que puedas ver todos los tutoriales que tengo hasta este momento, ya sea gratuitos y premium, y veas el que más te interese para que puedas replicarlo y hacerlo en Trinchera.deb. Genial. No voy a entrar a explicarte cada uno de estos tutoriales, pero bueno, tú puedes entrar y venir y ver cada uno de los tutoriales increíbles que realizamos en la academia o vdb. Genial. Después de este breve anuncio, ahora sí vámonos de lleno a Trinchera.deb para que veas cómo funciona. Aquí ya me encuentro en la página de Trinchera.deb y lo primero que hay que hacer es registrarse. Así que en este botón que dice Regístrate, hacemos clic y nos va a cargar aquí este formulario. Aquí vamos a seleccionar un nombre de usuario. Por ejemplo, yo le puedo poner Oscar Viedma o cualquier otra cosa. Y aquí le voy a poner mi correo que es hola arroba o vdb o voy a poner el mío Oscar Viedma punto com. Oscar Viedma punto com. Una contraseña. Aquí de contraseña. Yo le pongo una contraseña. Aquí vamos a repetir la contraseña. Y aquí seleccionamos nuestro perfil. Tenemos opciones como freelance, si somos una agencia, profesor, estudiante o otro. Yo le voy a poner que soy freelance. Aquí aceptamos. Bueno, si quieres recibir novedades y avisos, puedes activar esta opción. Si no, la deshabilitas. Le das Regístrate y de esta manera nos va a llegar un mensaje a nuestro correo electrónico que tenemos que confirmar. ¿Vale? Solamente haces clic en el enlace de confirmar y listo. Es todo lo que tienes que hacer. Una vez lo confirmes, ahora sí podemos acceder a nuestra cuenta. Yo le voy a dar clic aquí en acceder para poder acceder. Aquí le voy a poner mi nombre de usuario que fue Oscar Viedma punto com. No, Oscar Viedma, perdón. Oscar Viedma. Y aquí la contraseña. La contraseña. La coloco. Le damos a acceder. Y ya vamos a entrar a nuestro panel de trinchera. Aquí tenemos un menú donde tenemos todos los sitios. Crear sitio. Nuestro perfil. Los planes de suscripción. Porque también tiene un plan de suscripción, obviamente. Donde tienes más características. Pero para entornos de desarrollo gratis, este nos viene genial. Aquí están los patrocinadores, el estado del servidor y podemos salir. ¿Vale? Entonces, para crearnos nuestro primer sitio, lo único que tenemos que hacer es clic en este botón azul y en este más. Antes de continuar, quiero que sepas algo importante. Se me olvidó mostrarte las preguntas frecuentes, pero en las preguntas frecuentes dice algo muy importante. Nos menciona que nuestro sitio, si después de que lo instalemos o hagamos alguna configuración, lo dejamos durante 14 días sin mover nada, al día 15 nuestro sitio se va a poner en pausa. Es decir, nuestro sitio se va a pausar, pero todavía lo vamos a poder ver aquí. Y para despausarlo, pues nada más vamos a entrar aquí a unas opciones que nos va a dar aquí cuando tengamos el sitio y le vamos a dar despausar o quitar la pausa o no sé cómo diga. Y posiblemente ya podemos seguir modificando. Pero si en lugar de 14 días o 15 días lo dejamos 30 días, nuestro sitio se va a eliminar. Genial. Entonces, por eso es importante que al menos una vez al mes hagas una modificación en tu sitio para que este no se elimine. Perfecto. Esto está muy bien porque realmente se entiende al autor de este proyecto de TrincheraDev porque pues no tiene caso estar pagando almacenamiento cuando en el caso de él, no tiene caso que él esté pagando almacenamiento por sitios web que están inactivos. Por eso, por este límite de 14 días se pausa el sitio o 30 días se elimina completamente tu instalación. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a darle aquí en crear mi sitio o mi primer sitio y aquí nos va a pedir el título. Yo le voy a poner pruebas OVDV. Pruebas OVDV. El nombre del sitio le voy a poner pruebas OVDV. Y aquí automáticamente me hace la URL. El usuario, le voy a poner mi mismo usuario y le voy a poner mi contraseña. Perfecto. Aquí mi correo electrónico y aquí podemos ver las opciones avanzadas que muchas veces no hace falta mover algo pero bueno. Aquí borramos el contenido precargado que está muy bien. Aquí seleccionamos el tipo de contenido. WordPress oficial, WPT, Genesis, WooCommerce Products. Yo le voy a poner ninguno. Instalación de plugins. Desde aquí puedes seleccionar qué plugins quieres instalar. Por ejemplo, no sé, Migration que es para migrar el sitio. O algo de Backons. Desde aquí los instalas, los buscas y los seleccionas. En mi caso me gusta tener la instalación limpia para posteriormente yo instalar los plugins manualmente. Y desde aquí también podemos seleccionar un tema. Yo no lo haré. Simplemente te demuestro estas opciones avanzadas por si tú quieres configurarlas. Yo las voy a dejar así como vienen por defecto y le voy a dar crear sitio. Una vez empieza a crear, bueno aquí nos aparece la advertencia que dice en estos momentos tienes una cuenta gratuita. Tu sitio será pausado después de 14 días de inactividad y será borrado después de 30 días de inactividad. Es lo que te comentaba. ¿Vale? Y bueno, solamente esperamos. Perfecto, ya ha culminado el proceso. Aquí puedes ver el sitio, la instalación. ¿Dónde tenemos nombre del sitio? Aquí tenemos el nombre que es Pruebas OVDB. El servidor que nos ha asignado es el Server 2. El estado está online y la fecha que fue creado. Aquí en acciones tenemos otras opciones como información, abrir sitio, abrir WP Admin para iniciar sesión, corregir permisos, crear y descargar respaldos, migrar WordPress y otras opciones acá. Y también tenemos la opción de borrar este entorno de desarrollo por si quieres crearte otro. Bien, entonces para entrar o acceder al sitio primero vamos a darle aquí a abrir sitio y nos va a cargar la página de nuestro sitio. Como puedes ver ya es una instalación nueva de WordPress que viene con el tema por defecto que instala WordPress. Si quieres iniciar sesión, adelante de la URL nada más le escribes WP Admin o si no entras desde acá. Le das aquí abrir WP Admin y nos va a llevar a la página de iniciar sesión donde vas a iniciar sesión con tu usuario y contraseña que elegiste cuando te creaste el entorno de desarrollo. Perfecto, entonces yo elegí Oscar Vilma que es mi mismo usuario para iniciar sesión en trinchera. Pero obviamente este puede ser diferente. Aquí es el que creaste en el entorno de desarrollo cuando lo creamos, no cuando creaste tu cuenta de trinchera. Perfecto, una vez iniciamos sesión, ahora sí ya nos encontramos aquí en nuestro panel de WordPress donde nos dan la bienvenida. Podemos descartar este mensaje. Si nos vamos aquí a apariencia temas que es lo primero que te recomiendo hacer, puedes ver que ya tenemos un tema instalado acá. O bueno, uno activo y dos más instalados. Podemos agregar uno nuevo que en nuestro caso como trabajamos con Divi, pues vamos a subir el tema Divi. Aquí le voy a dar subir tema y voy a arrastrar mi tema Divi. Que obviamente si no lo tienes te recomiendo adquirirlo desde la plataforma de Elegant Teams. En la descripción del video yo te dejo un cupón de descuento o un enlace para que te salga más económico la adquisición de la suscripción a Elegant Teams, donde ya vas a poder descargar el tema Divi. Perfecto, ya se instaló. Ahora lo activamos. Desde activar. Y listo, ahora sí ya tenemos instalado y activado el tema Divi. Estos otros temas los podemos eliminar si quieres. Yo le voy a dar borrar uno por uno a estos temas y simplemente voy a dejar el último. Este, por cualquier cosa. Y el tema Divi ha habilitado, ¿vale? Ahora sí, si nos vamos acá a visitar el sitio, a la parte frontal, puedes ver que ya tenemos aquí la página principal. Que esta página es la página del blog, por defecto, pero tú puedes crearte las páginas desde páginas y empezar a realizar los ejercicios. Por lo general, yo en mi plataforma de demos me creo una página para realizar cada uno de los ejercicios de los tutoriales que puedes ver en mi blog. Entonces aquí puedes darle aquí clic en añadir una nueva página y ya te vas a crear la página. Por ejemplo, yo le voy a llamar a esta página Inicio. Le voy a poner Inicio, le voy a dar Publicar. Nada más voy a crear esta página, ¿eh? Para ponerla como página principal. Voy a regresar a WordPress. Si quieres crearte otra página, también la puedes hacer, por ejemplo, la del blog. Y una vez que tengas Inicio del blog, te vienes aquí a Ajustes, te vienes aquí a Lectura, me parece, ya no recuerdo bien. Y aquí en Lectura vas a seleccionar una página estática. Y aquí seleccionas la página principal que va a ser Inicio y la página de entradas que va a ser Blog. Guardas cambios y una vez hecho esto, ya al cargar esta página de Inicio, pues va a ser, bueno, al cargar esta página ya va a ser la de Inicio, donde puedes habilitar el constructor visual de Divi y empezar a construir. O si no, pues puedes crearte las páginas que quieras desde Páginas para realizar cada uno de mis tutoriales. O incluso puedes instalar plugins cuando quieras probar un plugin o instalar otro tema. O simplemente, pues hacer las prácticas de mis ejercicios, ¿vale? Pues genial. Así de fácil es tener un entorno de desarrollo gratuito para que hagas prácticas y pruebas en una instalación de WordPress. Pues creo que hasta aquí voy a dejar este video. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, recuerda que tienes la sección de los comentarios para preguntarme cualquier cosa relacionada a este videotutorial. Recuerda que también tienes la opción de aquí de contacto-soporte para ponerte en contacto con el desarrollador de TrincheraDev y él te puede dar soporte por si quieres modificar algo. También hay planes de suscripción, recuerda. Bueno, nada más tenemos este gratuito. Pareciera que antes había visto otro por acá donde lo adquirías y ya tenías otras características habilitadas, pero bueno, no sé por qué no me parece, pero pues tú le puedes preguntarle al autor. Ya tiene ratito que no entraba a TrincheraDev, pero bueno, aquí te dejo esta página, esta plataforma gratuita para crearte entornos de desarrollo para WordPress y así hacer las prácticas de mis tutoriales exclusivos o gratuitos también. Pues genial, hasta aquí dejamos este video. Saludos y nos vemos en un próximo videotutorial. Chau, chau.